...caminando, donde estuvo, aquí en este espacio de la Armada, donde estuvo el jefe del tercer cuerpo, el cuerpo sur, ¿no?, de los Estados Unidos, con la donación de estos tres, lo que tiene que ver, tres hospitales móviles, Ministro Agustín Rossi. Sí, agradecerle al jefe del Comando Sur y a los Estados Unidos, por la Embajada de los Estados Unidos, por esta donación. Son tres hospitales reubicables, tres hospitales móviles, tres hospitales de campaña, con una enorme capacidad, que fueron destinados al Ministerio de Salud y que, a partir del Ministerio de Salud, se van a distribuir en distintos lugares, ¿no? Obviamente al Ministerio de Defensa le toca a uno, ustedes lo han visto, tiene una enorme capacidad, con una gran capacidad de montaje, rápida capacidad de montaje, así que muy contento. Ministro, estuvo usted acompañado por la Ministra Carla Bisotti, lo estuvimos mostrando en la conferencia también que estuvieron ofreciendo y dando, en cuanto se habló también del tema vacunas. No específicamente con Faller, digamos, ¿no? Lo que hicimos fuimos referencias, Faller hizo una referencia de que los Estados Unidos aportaron con 4.500 millones de dólares a la constitución del fondo COVAX, que es el fondo para las vacunas, que maneja Naciones Unidas. Bueno, nosotros aprovechamos ahí para decirle que la Argentina tiene una reserva de 9 millones de dosis, las tiene pagadas a 9 millones de dosis, y esperamos que cuanto antes puedan estar en nuestro país como para poder seguir vacunando al conjunto de los argentinos. Gracias, es muy amable. Bueno, muy bien, el Ministro Agustín Rossi, la Ministra Carla Bisotti, que también se va retirando, porque también tienen otro evento que tiene que ver con la llegada del Irizar aquí a este lugar del puerto Madero y esta dependencia de la Armada Argentina. Por eso lo dejamos, hicimos unas muy breves preguntas para con el Ministro Rossi, aclarando principalmente el motivo por los cuales los Estados Unidos ha donado estos tres hospitales móviles, vimos solamente uno, que es el que está instalado aquí, tres hospitales móviles para luchar contra la pandemia, contra el COVID-19.